Un hombre fue localizado sin vida con aparentes huellas de violencia en una brecha cerca de la carretera Huetamo-Churumuco, por lo que la Fiscalía General del Estado ya investiga el caso. El hallazgo fue reportado sobre el camino que conduce al rancho La Joya, en las inmediaciones del sitio conocido como Llano Grande, hasta donde acudieron elementos de seguridad pública y los paramédicos de protección civil municipal. Una vez en el sitio, los socorristas observaron tirado un masculino, se aproximaron para revisarlo y detectaron que presentaba un orificio en el lado izquierdo de la cabeza, probablemente ocasionado por un proyectil de arma de fuego, aunado a que ya no presentaba signos vitales. El aboroxiso fue identificado por seres queridos como Salvador O, de 54 años de edad. Él tenía su domicilio en la localidad de Turizio, perteneciente al municipio de Huetamo.